Estamos en 1.25, en el nuevo estadio Kirch, porque hoy, después de 5.207 días, el estudiante vuelve a ser del local Hey Casa, recibiendo a Atlético de Fulman por la fecha 15 de la Superliga. Así que quedate en la calle en la escuela, te mostramos cómo se vive esta fiesta en Villarreal. ¿Cómo se preparan para el partido? ¿Qué partido? Para lo mejor, el primer oficial, así que con todo. ¿Vinieron la inauguración, me imagino? Sí, el día 9. Sí, yo vine el día 9. Caravana, muy bien. ¿Y miran el estadio, miran la casa? Nueva, no, increíble. Todo es lindo, todo es lindo, todo es nuevo, todo es lindo. ¿Sigue un partido festejo? Muy esperado, muy emocionante. Hoy es otro partido, es muy especial. Hoy es muy especial. Sí, el primer oficial, así que. Bueno, quiero mandar un saludo. ¿Acaína? ¿Quién? ¿Quién? Quiero mandar un saludo. ¿Quién? ¿Quién le ganó el estadio? No, el mejor. El mejor del. Gaby, te queremos. Gaby, te esperamos el 15, Moreno. Se va. Se va también. Gracias. ¿Qué me dicen? ¿Lo veía venir? ¿Veían que era un sueño que no llegaba más? ¿La escuela se hizo larga? Hace 14 años que estaban esperando esto. Ya de... yo tuve los 3 días así que... A locura. Pedí partido con el chaval, pedí partido... ¿Y cuando hace 14 años vinieron? Cuando eran chicas... Yo era un poquito de la posición. Era una locura. Yo no pude venir a la inauguración. Yo era el primer año de nada. ¿Quieres mandar un saludo para acá en la escuela? ¡Saludos! ¡Vamos estudiantes! Un mar de plata y de Necochea. Siempre presenta. ¿Para toda la cancha en casa? ¿Vení o no? Todo perfecto. Me alegro que una alegría. Está gustando. ¿Cómo estás venido después? ¿Fue tantos años de pasar en la que te revisen cualquier ancho? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahora llegamos a casa. Ahora llegamos a casa. ¿Y qué se siente? ¿Nene? Ya vinimos al otro día y se te ponen bien los cosas. Sí. Venga, ¿no? Falta uno chiquito. No. 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 Ahí sí vinimos a la última edad. Ah. Ah. No. 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 Y vos recuerdo, supongo hace 14 años ahora, cambiaron muchas cosas seguramente. Una vida. Una vida. Pero bueno, el amor por los colores... No, eso. Cada vez más. Cada vez más fuerte. Tanto sacrificio, haber viajado tantos años. Sí, sí. Y al lado. Bueno, hoy entonces alentar de acá en mi casa al equipo. Sí. Bueno, mi suerte. Genial, a disfrutar del partido. Gracias. A ver, León. ¿Quién me cuenta de que después de 14 años, yo le decía el 30 de noviembre del 2019, volvemos a casa. El primer partido oficial. ¿Me veía? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fue un año. Y tienen un montón de recuerdos, me imagino, de hace 14 años acá. Ahí está. Ahí está. Plateado, ¿no? Merecidísimo. Después de tantos años somos socios. Merecidísimo. Familia pinche. Y acá adentro todos somos familia también, ¿no? Sí. Nos encontramos a casa y todos somos familia. Muchas gracias. Entonces, vamos. Chau. La radio también, acá afuera. Ven ahí, pa' uno, que Gurga, ayuda a que se le puede encontrar ahí. Chau. ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina